Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Cura para el Alma, el programa que cuenta historia verdadera. Vamos a hablar con un chamán llanero, un hombre que asegura que desde niño hizo pacto con Satanás, con el demonio. Tengo pactos con el diablo. En todo el mundo tengo devotos que me ven por internet. A mí me llaman de Suiza, de Alemania, de todos los continentes me llaman. Y yo le digo a mis devotos, tienen que tener limpia conciencia. La persona que ya hizo lo malo, yo les enseño, no se vivan arrepintiendo todos los días. Ya lo hicieron, ya no lo hagan más. Pues hoy en Cura para el Alma, usted lo ha dicho, nos acompaña entonces Lucifer, Satanás, todo lo que le dicen. Y les trae dinero, amor, sometiendo. Dinero, amor, riqueza, prosperidad, salud, entendimiento. O sea que después la fe, la certeza en lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. ¿Qué tienen que hacer? ¿Cuál es el pacto que hacen con el diablo? El pacto que tienen que hacer es declarar, aprender a declarar la palabra. ¿Cuál palabra? Aprender a aclarar la palabra. Ni siquiera se tienen que vivir arrepintiendo. Ni se tienen que postrar, ni tienen que orar, ni tienen que adorarlo. Tan solo declarar la palabra y declarar en el nombre de él que son sanos, que son completos, que son perfectos, que son salvos. ¿Pero qué le da al diablo a cambio? O sea, si uno hace eso, ¿qué el diablo le da? ¿O qué le pide? ¿Qué le pide? ¿El diablo qué le pide? ¿Qué le pide a uno el diablo? ¿Qué tiene que hacer uno? Porque digamos que... El diablo lo único que le pide es que ande por el camino de la verdad. En la vida nada es gratis. Nada es gratis, siempre se espera algo. Claro, de hecho cuando usted atiende a la gente no lo hace gratis. Y de hecho cuando la gente le pide algo al diablo, el diablo no le va a decir, fresco, eso déjelo así, lo dejamos en ceros. Yo reitero lo que dice la doctora Julieta y es, más allá de hablar, cuando uno hace un pacto con el diablo debe haber algo a cambio. Yo les pregunto una cosa a ustedes, doctores, doctores y doctoras, yo les pregunto una cosa a ustedes, para ustedes, ¿qué es el miedo? ¿Ustedes le tienen miedo a este par de muñequitos que yo tengo aquí? No, no es miedo, es que son agradables. ¿Me tienen miedo a mí? No es una imagen agradable. Hay mucha gente que sí le tiene miedo a un diablo. Yo le digo al mundo que me ve en internet, al mundo que me ve en televisión, no sientan miedo, no me tengan miedo. Yo estoy es para ayudarlos, para servirles, yo soy un servidor. Como dice el Indio Romo, lo estoy para servirle a mis amos. Sí, no hay por qué sentir miedo. Con todo el respeto, los que lo buscan, tienen que pagar una cuota y una cuota también fuerte de su trabajo. Yo les digo una cosa, a mí la consulta, ¿sabe cuánto me pagan? A mí me pagan una limosna. Pues la consulta para mí es una limosna. Veinte mil pesos me pagan. De pronto, más poquito es lo que le dan a usted en la misa, padre. Créame, se lo digo sinceramente, porque yo sé, padre, que usted mueve masas. Yo sé que usted mueve masas y usted mueve la alta élite de este país y le deben aportar, los devotos deben aportar mucha plata. No le dieran a usted, sino me dieran a mí para dárselo a los que sí no tienen. Pero le digo algo, usted dice, yo también muestro el camino y personas que me buscan muchos sueños que usted tiene. Yo muestro el camino de la verdad.